Voy a llamar al anciano pa' que me ayude a salir de esto, eres el único que puede A ver si le da la gana y contesta el anciano decrépito ese ¡Contesta! ¡Anciano, contesta! ¿Quién? ¿Dónde me están llamando? ¿Quién será? ¡Ah! Esa bulla no me va a dejar hablar, aquí está bien, aquí, aquí Siempre es la misma vaina con el anciano ese, lo atropella la tecnología Es que el que es bruto es bruto, no entiendo cómo... ¡Hola! ¡Hola! ¡Anciano! ¿Cómo estás, anciano? Bien, dime, ¿qué necesitas, Dino? Necesito un favor tuyo, urgente Quiero que me ayude a deshacerme de la Dina No puedo dejarla por mi propia cuenta, ella tiene que dejarme una tóxica Dale, cuenta conmigo, tengo un plan en mente ¿Paso ahora o qué? Nada, nada, yo me invento algo, ven por mí, pasa en el Lambor Yo le invento algo ahí que voy, no sé, que voy a dar clase de PPP o algo Ah, listo, Dino, entonces yo paso por ti, ¿dentro de cuánto o qué? Listo, anciano, pasa por mí, de una vez, de una vez Yo le invento algo, estoy, no me aguanto en esta casa Dale, Dino Te espero Dale, le hace el Dino, voy por el Lambor y te llego ¿Será que le habrá podido sacar el cuerpo a la tóxica? Mierda, mierda, ya llegó el anciano Eh, mi amor, Dina, voy a hacer una clase de PPP, ahorita vuelvo, oíste, no me demoro mucho ¿Clases de PPP? ¿Ni qué clase de PPP? ¿Tú crees que yo soy pendeja o qué? Yo no nací ayer, te acabas de volar de una fiesta y no vas a salir alias el Dino Te quedas aquí, Dino Alberto, te quedas Mierda, pero ya vas a empezar a joder con la misma vaina Ya me disculpé, Dina, fue un error, lo siento, pero necesito ir a trabajar para conseguir el pan ¿Qué pan, ni qué pan? No vas a ir para ninguna parte, esa es pura mentira tuya Pa' irte a la fiesta de ese otra vez, bebé, siempre la misma vaina contigo Oye, ya, oye, ya, Dina, cálmate, móvela suave, voy a trabajar ¿Entonces qué? Ya, nos murimos de hambre, nos murimos de hambre ¿Quiere que nos muramos de hambre? Pero tú no me quieres Ay, ya vas a empezar con tu dramatismo, eso no te lo cree nadie, Dina, mira Voy a salir, doy las clases de PPP, 15 minutos y regreso, ¿entendiste? Está bien, pero no te demores más de 15 minutos, te lo cuento Ya, 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 no me demoro, ya regreso ¡No, dame! Ya, 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 y me está esperando el anciano, quédate tranquila, vete una película en Netflix Uy, Dino, te pudiste deshacer de ella Vamos, arranca, arranca, anciano, arranca, arranca ¿Cómo que era, anciano? El borracho ese Anciano, te voy a decir una sola cosa Como lo llevas a bebé y mentira que están tomando, te la vas a ver conmigo ¡Mierda! Pero, Dina, por favor Espérame aquí, anciano, quédate ahí, mami, mira, no te preocupes Yo soy fiel a ti, 100% ¡Toma! Eh, bro, déjate de golpearme, Dina Cuidado, mentira, que andas con otra Yo te amo a ti, mira, tú eres la única... Bueno, bueno, Dino, ya sabes, voy a estar vigilándote, te voy a vigilar Yo no soy ninguna pendeja, por ahí anda una Dina, puta suelta, cuídate, voy a... Sí, 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 lo que tú digas, nena, lo que tú digas, no te preocupes Todo es sano, díselo, anciano 100% sano, clases de PVP y nos devolvemos Ya regreso, nena, 15 minutos, cuéntalo si quieres Vaya tóxica, eh Como se pasen de los 15 minutos, los voy a buscar yo personalmente ¡Mierda, ya, arranca, arranca, acelera, anciano, acelera, acelera, rápido! Yo te dije que no te fueras a casar con esa, Dino ¡Hala, bestia, pero qué intensa! ¡Joda más! Dios, ¿en qué me metí? Pero no te preocupes, la única forma que ella te deje es que otro Dino la enamore Pero ella conoce a todos mis amigos, ¿será que tú, anciano, tienes algún amigo Dino que ella no conozca para que la enamore? De hecho, sí, tengo un par que están trabajando en el exterior Mira, este es el Dino, doctor, tiene muchas maestrías y especializaciones en la medicina Además, es muy apuesto, ¿no lo crees? No joda que se apuesto, este Dino está bueno, hasta yo quiero que me enamore Anda, Dino, ¿y ahora qué, trolazo? Bueno, él tiene muchas maestrías y podemos organizar una cita para que la conquiste Tú eliges, tengo más también ¿Y cuál es el otro? Bueno, este es el Dino, Stephen Curry, juega en las grandes ligas de la NBA Ha ganado grandes campeonatos, ha sido número uno a nivel mundial en el baloncesto Así que, bueno, también puede ser una buena opción Tremendos vices tiene este Dino, ¿eh? El man le mete, el man le mete a hierro, sí, sí, se inyecta esteroides también Este me hizo duda de mi sexualidad Entonces, ¿cuál? ¿Este o el Dino, doctor? Para llamarlo y que se venga ahora mismo Me quedo con el Dino, doctor, llámalo ahora, pongamos el plan en marcha